Nos levantamos a una sola voz por nuestros hijos y un futuro mejor Nadie va a cambiar ni a confundir lo que en casa papá y mamá solían enseñar Toma mi mano, es una realidad, unamos fuerzas todos unidos Es tiempo de actuar a favor de la familia, tu voz junto a la mía lo podemos lograr Nuestros pasos hablarán con el poder de la verdad, rescatando los principios del diseño original En intimidad con Dios, rescatamos principios En intimidad con Dios, al diseño original En intimidad con Dios, regresando la familia Al diseño original